Bueno, finalmente se cumplió el 24 octubre que nos están atendiendo en 25,370 y aquí están. Y aquí estamos, todos entre cajas y bueno, atendiendo como podemos realmente porque tenemos todos desacomodados, pero recién creemos que mañana vamos a empezar con el sistema digital y ya vamos a tener la fotocopiadora y bueno, de a poquito nos acomodaremos aquí. Claro, que eso son herramientas fundamentales porque vemos que está todo acomodado aquí, el lugar donde se va a atender y hacer lo que es cédula, pasaporte y también documento, pero todavía no está instalado el sistema de funciones. No, no, están instalando todo en este momento. También, ¿qué funciones van a poder cumplir aquí? ¿Todas las del registro civil, las que se cumplieron allá, se van a hacer aquí? Exactamente igual, exactamente igual. Y para que esté 100% operativo, digamos, como estaba la semana pasada el registro civil de marco, ¿cuántos días puede faltar? Y que nos traigan muebles para poder acomodar todo el archivo. Ah, muchísimos, ¿no? Sí, sí, hay muchos y nos faltan por lo menos cuatro muebles más. Bueno, cuando usted se refiere a libros... A los libros de archivos, sí, sí, sí. Ah, ¿dónde están las actas? Todas las actas de conocimiento, matrimonio y defunciones. Eso lo tenemos a ver, por este momento parte casi la mitad en el suelo. Por eso no podemos atender, obviamente. Claro, y aparte es peligroso, usted ha dicho, por el agua y... Es peligroso por el agua y la humedad, exactamente. Y aquí se van a... ¿cuántas son las personas que van a trabajar en el registro civil aquí en esta oficina? En este momento somos cinco las que estamos. ¿Y son cinco las que van a seguir trabajando o se va a sumar más gente? No, 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 nada más. Nada más. Y, bueno, la jefa, la directora que está de vacaciones. Bien, claro, sirve a Lely que nos encuentran en la delicencia. Sí, 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 está de vacaciones, está disfrutando de su vacaciones. Para aclarar a la gente que nos está escuchando por radio y los que nos están viendo por televisión, ¿el ingreso es por la puerta del Galpón o por el local que tenía la vieja vidrería de Trendo? No, el ingreso es por el Galpón. Por la puerta del Galpón. Por la puerta del Galpón, sí. Y es 25 de mayo, 3.70 la dirección. En realidad, bien, bien, lo vamos a empezar a atender el miércoles. Supongo que ya que vamos a tener todos los libros ordenados, así que si nos tienen un poquito de paciencia. ¿Y los turnos que estaban, no, para el 24 y el 25, se han trasladado para lo que es pasaporte de la índice de la... Sí, los turnos que están de afuera se trasladaron, ya fueron avisados todos. Sí, margen, Miriam. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, Miriam Lorenzo, la jefa del registro civil de Marcos Juárez, en este nuevo lugar, 25 de mayo, 3.70, está atendiendo al público y con, ya le van a ver en imágenes. Vamos a mostrar cómo se están acomodando las chicas que todavía están de mudanza y sin el sistema operativo para poder trabajar al 100% aquí en el registro civil, que calculan, el miércoles va a poder realizarse. ¡Gracias por ver el video!